¡Suscríbete! Ya estamos listos, señores y señores, muy buenas noches a todos ustedes Así que damas y caballeros, vamos a iniciar Vamos a empezar a transmitir, por supuesto, en la Arracona Puebla Señores y señores, un gusto, un gusto de compartir Como cada jueves, la transmisión, ¿verdad? De 11 a 12 de la noche Con todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos en la Arracona Puebla Así que damas y caballeros, empiecen a mandar sus saludos Por supuesto, como siempre, ¿verdad? Sonido Cartagena con ustedes Vámonos, vámonos al ritmo y al cupas que ustedes se merecen Ritmo, ritmo, ritmo Jajajaja Ahí se 것ima, mujer hermosa Ajá Ahí te aparece cicsote Conocí, ¿de dónde? Panamericana, ciudad de México Ajá Con ti, ya no hay ni color, una pasión que me encendió mi corazón y me alegró todo mi ser. El día que tú me partes no sé que sé mi corazón. Escucha todo lo que te digo, yo quiero que tú estés bien enterada lo que yo quiero, que nunca me olvides. Te abrindo todo, todo mi ser, me he enamorado de ti, amor. Y escucha como dice... Mujer hermosa, mira mi amor, soy feliz junto a ti. Ritmo, ritmo, ritmo. Mujer hermosa, yo quiero vivir. Ahí está para todos los de Monterrey, ya reportándose. Ahí está para Fradín, Salazar, San Juan y Istenco. Ahí está para mi compadre Fradín, ya presente, ¿con quién? Sonido Cartagena. Cartagena, jena, jena, jena. Ahí está para Silvia, ya reportándose. Tú, con Cúndice, el primero, por supuesto. Sonido Cartagena. Jurar ante Dios, hacerte feliz, y ser para ti. Y que... Y que... Para mí de ti, eres mi amor. Ritmo, ritmo, ritmo. El día que tú me faltes no sé qué hacer. Ahí está para los tres puñales, dice. Escucha, te apagó. Que te digo, yo quiero que tú estés. Baila, goza, baila, goza. Quiero, que nunca me olvides. Te abrindo todo, todo. Ahí está para mi compadre. Me he enamorado de tía Wilmolzón. Y como dice... Woh, 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 Woh. Mujer hermosa. Ahí está para mi pequeño Cristian. Mira a mi amigo. Lo amo. De su mamita, dice. Soy feliz. Peralta. Como... Ya en vivo, por supuesto. Woh, 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 Woh. Ahí está para ese matón. Mujer hermosa. En México hay cabrón. Vamos, dice. Tengo que llegar hasta las ochenta personas. Por supuesto, amigos. El muy rico. Ritmo. 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 Ahí está para el sonido de la... ¿Ciento cuatro? O diez cuatro. Ajá. Ritmo. Ritmo. Ahí está para mi guapo. Ay cabrón. Ritmo. O sea, yo. Ajá. No es cierto. Ajá. Ritmo. Ritmo. Ok, damas y caballeros. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Apenas, apenas iniciando la transmisión, ¿verdad? Así que, apenas y para todos los que ya se están reportando. Muchas, muchas felicidades a todos cada uno de ustedes. Dice, vamos a bailar Urgo. Aceptas. Por supuesto que acepto. Para todo el barrio de La Loma, San Nicolás, Peralta. Para Lerma, México. Siempre, por siempre y para siempre. Con sonido Cartagena. Gracias para todos los que ya están reportando, por supuesto. Aquí acompañado, como siempre, de mi DJ. Hoy sí vino, hoy sí vino el Piernas de Agüelito. ¿Sí o no Piernas de Agüelito? Se ve medio matón, ¿eh? Pero es más puñal que otra cosa. Ajá. Así que, damas y caballeros. Vámonos. Vámonos con otro tema. ¿Solicitado? No, ¿verdad? Ok. Así que vámonos al ritmo y al compás de sonido. Sonido Cartagena. ¡Súbele, compa! ¡Súbele! Ahí está para todo el San Antonio. ¡Dejas! Ahí está para mi compadre Samuel. Ahí está para el soñador. ¡Buenajuato! Ahí está para ese escandaloso. ¡Ritmo, ritmo, ritmo! Ahí está para ese coro. ¡Santo! Intierro. ¡Ajá! Ahí está para la flor. ¡Montiel! ¡Sultepe! ¡Ey! ¡Con Dios, rey! ¡Ey! Ahí está para ese tofis. ¡Ya presente! ¡Ese alrededor! DJ DJ Noruego Noruego Que le mandes un beso Jaja Ahí te parece Richie ya presente Pero esos chicos malos Malos Y su gran amor El piernas de aguerito Jaja Ahí te parece toda la banda Y zapalapa Y sonido gran martín Y zapalapa El pesado La gran familia Cervantes El saludista Un procesador Las noches lloraba Porque ya no te estaba Para mi amor Liz Y mi niño Daniel Ajá Ya se pasó el saludito ¿Dónde anda? Ahí está para Lupe, Lupe, Pepe, Irwin Santa, Eli Todo de mis compláceme con una roda Te voy a extrañar chiquitita Tu cerito ¿Te parece Padrino? De Ramón Que te amo ¿Te parece Ocincón? De Santa Cruz Y esta noven Y esta zapalapa Solo quita la venta No hablas Volviendo Cartagena De Jaja 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 Son los que vas a extrañar Su amigo Cartagena Cartagena Ahí está para esos season Ya presente Ya lo dije compadre Qué mal de que tienes esos gotes Ahí está para la familia Pedrosa ¿Desde dónde? Chicago, Linoise Ahí está para ese chavo Reyes, el gordo Carrotes ¿De dónde? Martín Carrera Ciudad de México Ritmo 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 Ahí está para ese ala Ya presente Ahí está para Fernanda Que la amo un chingo Dice Ahí está para Fernando Vamos Cantagena Con todo Dice Podrías La de amor De mi nena Ya escuchaste Gómez Ahí está para ese pequeño Yeah, yeah, yeah De su padre El toque Y la familia Cervantes Baila para mi jefe Dice Ahí está para Jorge Está viendo la transmisión Eso Jorge Ritmo 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 Sonido Cartagena Yo me siento Porque tú estás conmigo Baila cosa Baila cosa Amor es como el nuestro No sé Se para un segundo La vida es más bonita Cuando tú le das la vuelta Ay, apresadas Nadie son Tus besos Y Coquicia Ya se pasó Compadre No me No es la luna No es el Son los casi Perito De mi Haciendo su presencia Tú eres la que Presentación Con sonido Cartagena Con el sello Es que te amo Cartagena El tema de mujer Ajena De super Tengo que Aja Ahorita la ponemos compadre Suscricha Para las mamilas Ramírez García Zamatela Atenco Luquita La vida Juan Jonathan Y el que Y este tremendo Giovanni Que parece marfanda Ate de azúcar Ata para el amor de mi vida Que lo quiero un chingo Otra vez yo Jaja Cierto Ahí está el saludito Ritmo 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 Vamos 65 Nos faltan Nos faltan Poquitos Verdad Ajá Ahí estaban todos los de Cancú Quintana Roo Ponla Te oye mujer Ay güey Ritmo 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 El estmático Gran Marquez Iztapalapa Y la gran familia Cervantes Por supuesto Así que nada más Caballero Nosotros seguimos adelante Verdad Para todos los que nos siguen viendo Por supuesto Muchas muchas felicidades A todos A todos los de Nueva York A todos los de Brookie Por supuesto Y a todos mis compadres Que nos están viendo a transmisión A través del Face Por supuesto Así que nada más Caballero Seguimos seguimos con los saluditos Dice Oye cumplita Échate la cuña de la ruana Para la organización González Ok Nos pidieron otro tema De Super T Ya lo tienes listo Jovino Dice Hola hola Ya llegué Dice La Salserita La Salserita Por supuesto Ya nos habías abandonado Esa Salserita Para el Aereo Estudio Califaz Y Sugar Ese Panda Por supuesto A ver mi DJ ¿Cuál ya tienes lista? Tú me dices A ver Vámonos 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 Con otro tema Vierta Vean ¿Muena y Zumbido Cartagena V訂閱 Hay que mirena Ay que linda está Que linda está Con su miñeta Con que La de dónde estarás Yo de dónde estarás que linda está Nunca Saludos dice Que산도 Que linda está Bien Ahí está Para grab Sch Libra EsTR que la amo un chino para apuñar el ojo jajaja Rigo rigo hay donde mi cuate canela y alu desde donde? cuajimalpa para esos malditos, los chamacos de la tarde pura raza loca 5 de mayo, su ampedito ese famoso Miguel, ay dime Miguel el que quieres compadre, aquel guita para el camote, su mini crazy ay contigo cartagena, gracias compadre ahí viene mi, parece mister donde esta que panda esta artizo que palo de matamor esta a grafitero de la gran familia esta parece a destroyer de zacatelco con la mano arriba yeh yeh esta para mi amor octavio que lo amo como nadie ay cabrón solo fueron unos días ausencia pero ya estamos por aqui ah claro que si era como dice guapo ahí viene jaja el de la derecha que linda esta que palda que linda esta que palda que linda esta del papayot ajá de mi nena hey me echas algo compadre que linda salud para la familia de mi cornejo que linda desde donde? a que linda chimalhuacán baila goza baila goza sonido cartagena huele muy bien ese sabor con estos es que para que va aquí en toquio chico refleja de primos hermanos desde donde? los solderos ahí tapa el sonido mi nena que linda esta goza linda esta mi morita que linda esta ahi viene mi me parece muy carno linda esta amantes forever con niños malos y su carne matamor y la gran familia mexicana ese bolso se hizo un bombón y todos los que me faltaron ajá hay pelo pequeñisimo reclusorio nor de parte de su carna el mudo de mi nena siempre con quien? sonido caragena ahi esta para mi para mi mami r5 locos dices cristobal te ponga ya presente ahi esta para mi amigo pablo ritmo 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 vamos a ver largo ay cabrón lo oí yo esta ahorita esta esta para diego el dj hoy con cumpleaños ahi esta para la dinastia ya que linda esta charlomín esta con su mini pala ahi esta para el distrito federal que dice entre policias y criminales siempre apoyaremos a sonido cartagena el único original hasta pueblita la bella impresionante tu mamita dice esta para mi gordo cuando me case ahi te hablan gordo de veracruz por supuesto contigo saludos desde chicago ajá mi nena gel mi saludo a gel échalo otra vez compadre esta para la familia peli galino siempre con sonido de la gana jena 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 el terremoto que la cumbia vete para el amor de mi vida autos de la les madre hasta que veta hay para la bomba y su amor para el panda urcio nano asi por cierto a gelin partagena jena jena si mi falda que linda esta ellos dicen uno dos nosotros decimos tres dos que linda esta y los panche no esta ninguno si mi falda que linda esta que linda esta que dice que pronto me case porque ya me aviso contigo mi niña ay dime mi nena que linda esta 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 ay esta para los colombianos de la vellidosa ese victor ese cholo hoy con sonido cargolista para su león mister roger mister boy la escalita la bella ritmo 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 hay la bala y bumanía ay viene mi nena ponte donde estaras que linda hay la bala salserita pal que notas ay cabrón hay tabra el eres hijo locos de esta raza loca San Cristóbal te ponla siempre con quien que linda esta sonido cartagena una cumbia salud para la banda de los chicos malos el bu pedro guiso el kin el torti y los que faltaron somos mexicanos somos poblanos llegamos todos los niños malos y su que te matamos gran familia mexicana por supuesto burcio tyson bomboni ah y todos los que faltaron verdad por supuesto una disculpa verdad si no los decimos completo los saluditos ya que se van pasando muy rápido por supuesto dice para los chicos callejeros san san qué san bernas es coco dice dj sin con ah sin control ay cabrón dice salud para el amor de mi vida esa irma y quiero y que me complazcas con la canción cual cual canción a ver por la compadre esa soy yo dice para silvia por supuesto verdad que nunca nos deja por supuesto es la número uno yo no dj jajaja mi dj como siempre bien serie sode yo creo que quiere una buena madrina para que se alivian como ves jajaja no no pero una madrina que jajaja bueno damas y caballeros seguimos seguimos adelante con todos cada uno de ustedes verdad esperando por supuesto que se la pase de pokemon como dice mi dj la ruana que me regalo mi hermana la traje de la sabana es azul y me engala esta el tema me la llevo a la cumbiamba no me importa lo que digan yo solo quiero jajaja esta para mi compadre que ya la pidio tu hermana jajaja me la prestas toda la semana barrandera porque no me la prestas jovi la tegio de ay no juegues con la viejita juliana jajaja la madrina de felipe esta parece chacharra a veces santiago parece cotis barrio de salvador de mi la ruana esta tu tema compadre esta para diego dj raul dj saludo para mi hermana que ya queremos tener nuevo bebe ay cabron despues no me echen la culpa eh jajaja el de verte mira pa que josue con hermosa chica scrappy y meño desde donde la familia siempre con quien siempre masterboy amuso buenita presiona dice un saludo para mi desde donde saca pasta este viernes transmision en vivo dj sin control ritmo 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 rs rs no traemos una banda ni mucho menos una bandera chamacos de la tinta arriba aquí donde quiera ese famoso miguel carlos gordo 5 de mayo san perito desde que san pablito del monte la COVID la que me regalo que suena el ritmo de ese frijol cual la mondroca el oso clena por la bilon y los que faltaron ese ojo de juana que presente la cava dice la mijnpulcu la mujercita buena hermano dile hay para el que juana hay para el 30 de rap chonatas a ver ese pato y los que faltaron hay para esa banda macho cuyoga Julio, Lucero, Esgaña, Vintana, Juan, la reina Ahí está el sonido vikingo, sonido en la tumba, sonido que, extraordinario Y sonido en la tumba, por supuesto, largo, loca, loca Ahí está esos mochos, de Piaca, Puebla, desde California Ahí está ese pequeño padre, que mi niña, es Capi, Angelito, de ambos son, por supuesto Juan, esto para quien, Vintana, Solana, Josué, Oscar, Juana, y la tierra, y no más Hasta San Luis Potosí, para todos los de Cuernavana, el vikingo, rico, rango, rizo Festejando Diego, DJ, toda la familia, DJ por supuesto, sin control, San Luis Potosí Ahí no más quedó el tema, claro que sí, por supuesto, la ruana, la que me prestas a tu hermana Ok, damas y caballeros, seguimos para el tanque, dice, el cobalt, el quien más, Castor, por supuesto, verdad Mamucas, y el famoso Chelo, por supuesto Para la familia cortesano de Soma, desde San Ramón Creo que sí, damas y caballeros, seguimos, seguimos adelante, por supuesto, para mi DJ Dice que una mi sonido cartagena, un saldo para la organización Malditos punkis, me podrás complacer con la rola Ay cabrón, ya se pasó A la de tú eres un sueño, o la de dónde estarás Ya no me importa, que, que, este, oílo nomás Ni con quien, ya no me importa, es, en quien piensa, es que más da Ay, ajá, ajá, ritmo, amigo, amigo, saber que haces, o si es, hoy con quien Sonido, Cartagena Ahí está para Sonido 22 ¿Y desde dónde? Ajá Con quien Ahí está para todos los de Cacamilco Menos ¿Quién besarás? ¿Quién te atariciarás? Ahí te parece crappy El agua Ritmo 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 Y se pon la de que quiero Hacerte el amor Ay cabrón No me espagnes No me espagnes Ja Ahí te van todos los de Colorado ¿Y qué? ¿Qué te parece tan bien? Amor Y su amor 100% Amor Ni con quien esté Ahí está para esos chillos En quien piensa Ahí está para alguien especial Y sé para quién Esos intocables Son los pequeños de los años Siempre con quién Saber que Con Cartagena Y se siente bien Presionante Ahí está para Anibu De Misco Morelos Ahí está para esa banda Sin aje Sin hígado Ajá Ay no chiques Y está para el 5 aniversario Y está aquí Y sabe que Ahí está para todos los de Nueva York Ese chivito Tepes Salsa Xochimilco Presenta Tarizcara Sonido Cartagena Esta parece chaparro Quinto Ya presente ese chaparro Un dulce Para panchito Para todos los que Los chupo sin amor Esperanza Esperancita Puebla Salud parece Rangos Julio Virus Poco Heraldo Organización Malditos Punky San Nicolás Guadalupe S. Carlos Neymar ¿Cómo se llama? César Salud para los chiles ¿Qué onda mi Cartagena? Una vez más Es Tu compadre Ese gusto Ya se pasó Compadre Desde Chimalhuacán Bailando así Armando Bailamos dice Salud para Chicago Linois Arriba pueblita Abuelita Soy tu nieto Virgencita de Guadalupe Tú que estás en el cielo Cuídanos Más malditos Pony Y un saludo Para quien Publicidades Elvables San Felipe Del Progreso Ritmo 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 Ya Ya Me guarda ¿Dónde Estés? Ni con Que No somos Ladrones En ¿Quién Pensará? Ni Robateros Simple Me Toco Padre Ya No Se pasó Compadre Saber Ahí te aparece Barrila Monflores Alvarado Sorteñel Sporba Con Hasem Con El tema Todo es Un sueño De los Andes Con Buscariño Estoy Con Quién Sonido Cartagena Quien 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 Ahí te aparece Es Blue Boy Lapa Guerrero Quien 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 Oco Tequila Ese Maldito Son Chester Y Tufo Hombre Destre Y El famoso Quien Toca La Mamosa Chispita Ese es Calibario Cristo Rey Zodín Ahí te aparece Katy Brenda Ringeo Richie Y El famosismo Chincho De Donde Compadre Y Estaba Salsa Ahí te aparece Trifa Esa Trifa Seca Ay Los Chivas ¿Quién Esta Ese Chango Ajá Ahí te aparece Almeida Rizor Ahí te habla Compadre Esa Aras Y Meterse Chucky 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 ¿Qué es lo que? Sonido Libra 100% Poblano ¿Desde Donde? Atlanta Georgia Cartagena Compáseme Con la rona El Reusente Ajá Niñas Niñas Cristal Y Su Amor Andrés Guaman ¿Quién sabe qué? Compadre Para la mejor organización Eterno San Pedro Chamacos De la Trinta Ese famoso Miguel Pura Banda Sabrosa S. Cruz Oliver Pánicos El Samba Ok Damas y caballeros Seguimos Adelante Hoy estoy un poquito Descontrolado Si Bueno Como todos los jueves Como todos los jueves Pero Hoy vengo un poquito Un poquito más ¿Sabes por qué? Porque eres bien Tento un canijo Ah Es terapia No chingues Es que Parece pilar de agua bendita Pasas y Trasteas Pasas y trasteas ¿Qué te parece Si me volteo A ver si trasteas ¿Cómo ven? ¿Verdad que sí? Es muy tentado en este Piernas de abuelito Y saludos para la familia Flores Alvarado Desde Puerto Nacional Clachic Ah ya se pasó Malditas del amor Vero Rico Leti Silvia Por supuesto Dice un saludo para el Pemex Para Ah dice Deneza Desde Rialto California Claro que sí Saludos para la familia Sacazoque Hernández Sonido Cartagena Cartagena Jena 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 Aunque exista El más sabroso Tú eres el más poderoso Vamos Cartagena Con clase de cola La de Ángel Marvaro De tu compadre Monzo Ahorita Comadrito Ahorita Uno Dos y tres Jerry Niñas de Cristal Roger Otra vez con el famoso Peque Juan Mancla Ay Ya dice Que no la rifamos Abuelita Para Ana Ángel Siempre con sonido Sonido Cartagena Y sabes Como dice Cartagena Baila Goza Baila Goza Ahí está Para Ana Y Ángel Siempre con Cartagena Ahí está Para Robert Que ya se va a dormir Espérate Gachita Compadre ¿Por qué me trae? Es Sochi Salsa Es de ver Es Australia Mi amor Te di ¿Por qué? Oco dequila Es así Ese maldito Chete Ese vito Mi amor Es de Baja California Salón para mi Cuadre Es así El yuca Un día Ajá Ahí está Para Antonio Sirnes Ya presenta Estás así De ti o la yegua Jajá ¿Qué tal? Saludo Para mi Compadre Ahí está Para Juana Ahí está Fuerce Chandy Chucky Bueno Y ese chivito 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 Es de los dinosaurios Cartagena Chivito 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 Cartagena Cartagena Dime amor por qué te vas Sin decirme Chulas y chulos Dime amor por Al rato el callejón De la Irme nada Dime cuándo Métame a los cuates De San Antonio Métame a mi compadre Freddy Dime qué Volverás A enamorarás Si un día mi amor Así se llamaba El sonido de mi carnal No sé si Si un día Hace casi 30 años Sin sus amigos de la edición Si Cartagena Saludos desde California Me llora Estaba de río Sin ritmo Sin ritmo No me tratas así Esto parece el gasto Si Hasta no hay caso amigo Cartagena Baita Cosa Baita Cosa Sonido Cartagena Cartagena Y esto es Le ley su confía Por el ride Ey Esta para mi amor Elix Es Achaio Gaby Hasta Querétaro Desde el barrio ¿De dónde? Culco De parte de Cristian Ritmo El terremoto de la cumbia Ahí está el tema Dime amor Ahí está para mi compadre Felipe Mix Aguilar Luz para la sabana del barrio Del carne Ahí está para ese voto Chiquis, cabros, cuba Chiquis, cabros, cuba Esta para mi amor Lupita Desde Tijuana la familia Pedrazo, carana Si un día mi amor Dios te bendiga Gracias canales ¿Por qué me mientes? Para eso es moque Si un día mi amor Machines, lloramos La ciudad larga Ciudad loca Si Loca Mi amor Siempre con Cartagena El chivo de los chingones Baila Goza Baila Goza Esta para mi hermana Yasmin Ángeles Isabel Araceli Mateo Y el Torti Nueva organización De Pamanía Forever Haciendo que Sonido Cartagena Ahí nada más Por supuesto verdad Todos los temas Todos los temas solicitados Para todos y cada uno de ustedes Esperando que se diviertan Por supuesto que la pueden bailar La pueden disfrutar verdad Ahorita en esta veladita por supuesto Es temprano todavía verdad Por supuesto que hay que Hay que chingarle temprano verdad Pero pues Lo bailado quien no los quita a mi DJ Nadie verdad Para mi DJ que están cabronados como siempre Como cada ocho días verdad Ja 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 Ok Ok ya mis caballeros Por supuesto que seguimos seguimos adelante A ver dice Ay cabrón ya me movieron los saludos Ah para el topo que está inquieto dice Ja 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 Para la nueva organización Huevamanía forever Haciendo historia por supuesto Zacateco Tlaxcalita La Bella Un cordial saludo para Inés Hermanos de Amina Ángeles Isabel Araceli Mateo Y los que faltan Ya la escucharon damas y caballeros Este tema Este tema en salsita Esta bien chingón Y que hay que si Por supuesto es para todos los enamorados Enamorados verdad mi DJ Aquí tengo uno de ellos verdad Yo pues Ya no verdad dice Ja 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 Así que nada mas caballeros Este tema es para ustedes Vamonos Sonido Cartagena Chida 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 ALA Alta en todos los de San Paulitos de Monte Saludis ¿Para quién? Alta para Cristian Si, siempre con Cartogena Donde me digas Gracias, gracias marzo Quieras esto Para El Conejo Unica que Esa banda Sin sentido por eso Inflado Te quien robó Hola, hola! Eres mi ahora Se por algo de antaño Y soy Austin Tuya estas Java Y ere parece Vale En tus ojos me muero Ahí está parece el lagartijo Daría la vuelta al mundo Ahí está para Ara Dice gracias, gracias Ahí está para Pilar Ara dice que quiera Que ya va dormiendo Espérate callito, espérate callito Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Como yo te quiero chiquitita Tú eres mi sueño Hay que nadie Así es, levante Tú eres un sueño Entre tus sueños Ahí está para todos los de Leon con a Juan Amorarte Y no hay No soy tu dueño Solo Ahí está para ese chino Abrazarme y canelo Que se Son Ahí está para ese chino Loco Un Ahí está para la orilla Arquillo Con mucho, mucho sabor Ahí está para esos primos locos Los Ángeles, California Es travieso Con quien Por supuesto Cartagena Ahí está para la dinastía Islas Calavera Por tu son Porque chiquitita Daría la vuelta al mundo entero Tú eres la razón de mí Ahí está para ese poquito Hasta el cielo Doy gracia Y el pequeño ya Hielo Ahí está para Norma A ver que Santa Teresita No, yo te quiero Ahí está para David Y es que yo Guerrero Muero Tú eres todo Ahí está para el manjimbu Levanto en el tren Y ya está durmiendo Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo Ahí está para ese azul Le muero Ahí está para mi compadre Ernie Un saludote compadre Me Ahí está para Alan De parte de su esposa Tus sueños Que lo ama un chingo Tú en tus recuerdos Sueño Ahí está para Johanna Mi sueño Está bien chivonas de temación M.D. Van Un ritmo Pura raza loca Soy chamaco de la teta Es famoso Miguel Carlos Gordo Rige Zorro No Grifa Purve Pura banda samurai No quiero abra Sabrosa Desde San Mablito del Monte Solo quiero abra Para todos los de Sal La que se tiene Guata Oh no no Para los banderosos Con el septeto acá Hasta San Martín Aguate La palita bella Puro que Sueño Sonido Cartagena Ahí duele mi sueño Sueño Ahí que nadie me levante Duele mi único sueño Yo quiero enamorarte Y al despertarme en este sueño Tan hermoso y tan divino Ahí está para mi compadre Juan Lo que sea Tony Y cana Y todo lo que para mi compadre José Digo Se firmó ahora Y todo se vuelve realidad Ahí está para Silvia Si se puede Cartagena Ritmo 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 Lismo Ahí está para Chamasís Sacatelco La Scarita la bella Ahí está para esos pati locos San Lorenzo Tepa y salsa Sueño Subido Es un cuero Por eso de mi gato Ayuda de mis sueños De mis ojos Arre Es que no te tengo Yo De ese gato Antes de pensar en mi Ayuda de mis Y te quiero Tenerte siempre aquí a mi Y esta palabra por supuesto Mis sentimientos Tú eres un sueño Chiquitita Ok Ay nada más que doble El que tema dice Canal Compláceme con la rolita De la segunda versión De la De Alejate de mi Ok Ahorita la buscamos Dice Hola hola Dice Nacho Dice De Ciudad Juárez Presente Saludos Chicas Sombra Ahí está Salud para la chica Sombra Por supuesto Dice El pequeño sin amor Con procesador Para Alan Por supuesto Dice Del barrio De Tesoro Puro Cartagena Ahí está Para la plomería General Por supuesto Claro que sí Damas y caballeros A Anacuapan City Dice No quiero una tortilla Ni quiero Mi saludo Con voz de ardilla Para esos barrio Boys Toluquita la bella Estrellas Estrellas a sube Estrellas a sube El recluso El recluso Por favor De Cartagena Dice Para Tabo ¿Verdad? Dice Por supuesto La de El recluso Compadre Tenemos Tenemos Muchos temas Este Ya Ya Todos ¿Verdad? Ya tenemos Varios A ver Mi DJ Tú dices Con cuál Nos vamos Nos pidieron El Ángel Malvado ¿Sí o no? Ahí está el tema Otro tema solicitado Y ahorita viene El Ángel Malvado Y todos Huepa Manía Siempre adelante Hermano Ahí estaba Mi carnal La Cheva Para todos Con la voz De De Robo Milles Ajá Todas las mañanas Veo una ancianita ¿Ahí está el Robo? Muy desesperada Chumiles Contando por su Chumilotes Raza loca Loca, loca Ahí está para la gente Que fue re Re ausente Empeclar De loca Ese que Naquitos Mantando a Zombie Monkey Soni Chavero Chiquilín Lojito Y los que faltaron Compadre Ahí está para Julián Torres Rivera Ajá Salud para toda la banda Pococan Pueblita la villa Con Cartagena Por supuesto Puro huepa 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 Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Ahí está para el compadre Ese tabo Madre Puro Cartagena Quiero mirarla Ese re ausente Tocita para la banda San Miguel Puro Puro que Guarda Canero Vente Muchos perros Lodra Tocita para la banda Dicen muchos Que se pone mocho Jaja Muchos perros ladran Lado Por ladraco Pero ni crea Que nos van a espantar Porque nunca La banda lo van a lograr Travieso El tema que hay en su Ojo te quiere Te oye un lamen Siempre van a rifar Te oye un lamen Ese maldito chico Te oye un tufo Chispi Con Cartagena Te oye un tufo Y el Paco Bienvenidos Al El Mundo El Audio Eso es todo Familia Sion Lope Para el Real El ¿De parte de quién? Oiga señor juez No Del Chamuco Disculpa No pido perdón Pero les duplico Que venga mi madre Un procesador Quiero mirar Ese ma Estar sus Miami Que tanto han llorado Guardar en mi mente Ahí está para ese Miami Ella viene a su cumpleaños Y no nos evitan condenados Saludos para Oscar Esa organización Los de arriba Santo Tomás A Busco Y la cumbia De la ruana Ahí está para la familia Sabedra Ritmo 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 Santa María Santa María Nunca de Guartepepe Hoy con quien Sonido Cartagena Es que Martín En su saldaceo Cartagena Ajena 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 Su saldaceo Bienvenidos Bienvenidos Al pasar del mundo El audio Iluminación Ya viene tu tema Pequeño Ya viene tu tema Ritmo Ritmo No pongo disculpas No p... Ahí está para ese toño Perdón Pero les duplico Que venga Nueva York Por supuesto Quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Ahí está para Leti Nacho Pau Ismael Lómar San Miguel Familia León Nacional Unidad Ahí está para Alicia Andrés Pablo Betty Andrés Nancy Y Taña Ya llegó toda la ronda 16 Esta para esa raza 16 y la gente De donde De tecla Es enakito Fantasma Zombie Monkey Cholib Llavero Chiquilí Loquito Con el grito de Kiki Si es perfecto Ritmo 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 Esta para sensación Talí Sonido sensación Todos tropezamos Chambelé Car San Miguel Los hospitales cubren nuestro Tapijero Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorar Ahí te ves la tocha en la banda Y no Esos locos muy locos Eres de... Las luces se empiezan a brillar Las chicas se empiezan a bailar Hoy con Cartagena Nos venimos a reportar Ese chica Tienen sus chicas Se hoy Toño ¿De parte de quién? El que no tienen Chocorral Hoy con quién? Sonido Cartagena Hay que ver Hay que ver Los pillines San Pabrito Su celda Se hoy Sachi Conso Y su amor Cristina Lamento Aja El departamento El departamento Acatlán Osorio Para el compadre Giovanni Ritmo 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 Ya la pusimos ¿Verdad? Ya la pusimos compadre Giras Ya la pusimos Eh... Que se me hace que apenas se metió al face No, ¿verdad? Dice la de tú eres un sueño Ya, ya la pusimos compadrito Saludos para... ¿Para quién? Arte... Artemisa Que está despierta Ay cabrón Artemisa que está despierta Que vive en Zacateco Vámonos Hoy sí me sorprende mi DJ Ahí está la pueblita La villa Extrañándola Dice... Johanna Ritmo, 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 Ritmo Ritmo Este es un éxito más Muro Quintero El famosísimo Drip Boy Y la organiza Ahí está la cumbia Márticos del sabor Ahí está para mi hijo Octavio Ahí está para Brindel López Hernández La salsita Easy Dice... El Quintero Un procesador de azules con placer Y la goza Hay la goza Con la de ping-pong Pan Jaja... Ay no chigues Las cuapan Hidalgo Celos Para la fuerza Son ebrias Ahí está para Martínez Esa y Juan Mancrita Ahí está para la familia Martínez Ahí está para Armando Murales Chila La araldita Agüerita Casi motivo Sin dejarme Ahí está para todos los de Texas Barrio 16 La señal ¿Dónde estás? Esquiclapa Cuba Libre ¿Tú qué? Le hiciste morena Ya no chumileros Ay cabrón Esa raza 16 Un rey Este loquito Fantasma Aztecas Shory Llavero Ahí está para Chiquilín Ese flaco Jaja Memore Todos los que faltaban Chumiler Chumilotes Cuando volverás Cuando volverás No te enojes No te enojes Siéntate Ah no es así Jaja Ay está para Francisco Para recordar dice Hami a la hija Máhar Dicaina Hay que ver Silvia, baila, viva mis niños, dice, vacía con cáncer, abuelita, abuelita, soy tu nieto Rito, 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 sonido, cartagena Cartagena, jena, jena, jena Esta persona super tropa, alcoholizada, duermos, HS, hasta saber nivel del progreso Esta para toda la familia, unida hoy con quien, es, el sonido, cartagena Esta para todos los de Brox, esta para Tonita, esta para mi amiga Pilar, esta conmigo, que ya no me quiere En las buenas y en las malas, que ya no me quiere hablar Baila, goza, baila, goza Sin motivo, sin dejarme una cartita, ni una sed Esta para mi compadre, esta para los niños sin amor No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo, esperando tu regreso a ellos Cuando, cuando volverás amor Cuando volverás Esta para los niños sin amor De la 3-2 Para el Ramix Cuando volverás Ahí está para mi compadre Volverás Matiguala De nacer y hay otro De donde Camento Por qué Por qué Ahí está para el Giovanni Para el Pua Si siempre yo te quise Ven y vuelve Dice un saludito Direct Por qué Por la máquina de qué Me haces Desde Chimalhuacán, por supuesto Si siempre yo te quise Se ve Nicolás Romero Otra vez Ritmo 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 Sonido Cartagena Cartagena Baila, goza Hay la cosa Hay la cosa Hay la cosa Dice para toda la banda ¿Qué? Borracha de Los Ángeles, California Así, así ha de ser ¿Verdad? Sí, bien 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 Dice hasta La Coalpan Hidalgo Carpintería Pelón ¿Vas a creer o no vas a creer? Ahí está para mi compadre El Pelón Dice siempre rifando Aquí y en cualquier lado Chamacos de la Trita Hace famoso Miguel Crueisi Carlos Gordo Cinco de Mayo San Pedrito para la familia Pérez Galindo ¿Hoy con quién? Con Cartagena Por supuesto Dice Estábamos Inhalando Coca Y escuchando Escuchábamos La transmisión Y empezó a reportarse Toda la bandota Organización Pequeños Pequeños ¿Qué? Hawke 13 El Pequeño Sin Amor Con Luquita Con Quiranda Calpan Sonido Ritmo 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 Sonido Cartagena 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 Ahí estaban mis compadres Que estaban inhalando Coca Y escucharon la transmisión Y empezó a reportar toda la bandota Organizaciones pequeños Un jockey Trece Ahí está para el pequeño Sin amor Toluquita la bella Nacalpa Ahí está para ese choque Y los niños malos ¿De parte de quién? Ese parca Ajá Oilo, oilo nomás Ahí está para el compadre El Nunte Ahí está para todas mis chacanas La presente Ahí está para Ana María Ritmo, ritmo, ritmo ¿Sabes, mardita? Escae, niños sin amor De la treinta y dos Y vuelve a esta De la tres dos y seis El chico Escae, lo quiero A ver las ritmo, ritmo Y da Dice que me diga hola al DJ Like, que me ponga una buena cumbia Para bailar Cartagena Arriba con todo Gracias, gracias, comadrita Ahí te habla mi DJ Dile hola Bella Escae, que me pongan El que al mirar Esca para mi mamá, mis amigos Saba Pueblita a la bella Bonita Pero es winter Ahí te parecen los vatos, comadrita Tibia solo Yota Castro Eres mi Chim Amada 16 Chucho Reina Fer Hola Jennifer Se saludo Del mercado Jamaica Era mala Y de la Cristóbal Era aquel Un ángel malvado Me ha engañado Ahí te parece el tron Vivo el sufi Con el des Eeeh Azul Eeeh Yo solo soy culpable Ajá De amor Baila Cosa Baila Soy culpable Que desnac Yo no Ahí te parece el compadre Algo Oro Yo Para los birros El terremoto De la cumbia Agustin Norte Baila Cosa Baila Cosa Ahí tapar mis piernas Jajaja Hoy no se reportó tu arroz Ya Del chico Que el Está para sonido Rapa Sin control Con super locos De parte de esta parca Escribo esta Parca Parca Que refleja todo el dolor De Mira que Corazón Ella era Ahí te parece vale Ella Que espera su amor Tan Ahí te parece guicho Rate que hechizaba Ahí taparán los infieles El de Efe Pero en su inter Para los carnalitos Y eso no de interes Esos RM Amar El de Gerardo Rodolfo Ala Y ese pelo Muy mal Muy mala Jaja Ritmo 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 Mala Un ángel malvado Me ha engañado Aquí vivo el sufrir Ahí taparán mis compadres De esta Eso sin fiel Ritmo Yo solo soy culpable Ahí taparán mi DJ Y solo soy culpable De este amor Ahí taparán el nitro Es un ángel malvado Me ha engañado Ahí taparán mis compadres El sufrimiento Ahí taparán mi tocayo De Para el azul Carizosa Ciudanesa Yo soy culpable Del cielo cayó un granizo Y en la tierra se deshidra Esos malditos Yo soy culpable Chamacos de la trigo La vanga que de aquellos hizo Dice en la calle me encontré Un borracho Y me dijo Mándame un saludo Bien perrón Para el gabacho Donde se encuentra Orlando Siempre con sonido Cartagena Por supuesto Era para mi compadre Jorge Verdad Reportándose Saludos para mis princesas Las amo De De poca mal Dice Para su mamá Por supuesto Por supuesto Es que Las quiere un chivo Si o no Pues si Tienes mamá Verdad La ama Hasta la máxima capacidad Señores y señores Seguimos Seguimos adelante Seguimos adelante Todavía tenemos Diez minutotes Nos alcanzan dos temas Échale tú una vez Mi DJ Para que sigas adelante Ahí está para los inviernos A poco lentamente Para el inviernos Su amor La pequeña Lily Hoy es por ti Y la pequeñita Estrellita Pero tú no me haces caso Que tristeza Que fracaso Que acaba de nacer Dice Muchas felicidades Y todo esto está técnico Dice Para ti Y sí Y sí Y sí Y reportándose Las mejores organizaciones Con sonido Cartagena Malditos calles Yo Niño sin amor Amo y no Ven a 3-2 Ajá Ahí está el saludito compadre Ya se pasó Y sí Está para pequeños sin amor Sí ¿Por qué estás feo compadre? A ver dime A ver dime por qué Yo no valgo nada Y está para la familia De la Rosa Y sí Y está hermosa Y sí Y está para Alexito Sí Y está para Isa de la Rosa Baila Solamente una Esperanza Oh Y sí Y sí Y está para la linda Fernanda La desconfianza Oh Y su linda mamá Sí Y sí Tú me Por supuesto Verdad A su linda mami Me quiere Es mi vida Dame Por favor De una esperanza Dice Chiche Cole Y sí Y si Tú me Rica 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 Y está Oh Oh Ahí está para el DJ Y si tú me gustas Por supuesto Se la rifa Por esta rola Verdad que sí Realidad Así lo verás Así lo verás Mencito Pero le echa ganas Ja Ahí está para todos Los de la Fondo Jó En el DJ Pero comprobarte Que mi Dice muy buena Por música Grande Así hasta las 7 Verdad Por supuesto Hasta el amanecer Y trabajando Por supuesto Con mi jefe Pero Casoncle Aquí en donde Más tú insisto Que es En Aguara Ahí cabrón Yo soy Sacasoncle Y Ahí está para el escobar Y ¿Te parece Cuchi? Por supuesto Para el escobas Ja ja Ya dije Escobar No me ignores Yo quiero que Ahí está para el escuche El pollo liso El pollo liso Ja ja La vencerrana Yo no sé Para todos Los de aquí El barrio Santa Ursulita Sucionado Dice buenas noches a todos Que Dios nos cuide Y Por favor pueden mandarnos saludos Amigo Eduardo Y Islas De Miguel Hidalgo Y Alpa Dame solamente una esperanza Dame la oportunidad Si Y Si Tú me gustas Pero Yo te quiero En mi Y Mali Ja ja Buena transmisión Compadre Ja ja ¿Qué tal para mis ahijados? Los quesos locos De Escoco Dame solamente una esperanza Dame la oportunidad Para demostrarte Ahí está para todos mis compadres ¿Verdad? Yo a ti Por supuesto para todos nosotros Para los que estamos aquí en cabina Dame una esperanza Ahí está para mi compadre Isa No me Ajá Tú no sabes lo que yo ser Ahí está para todos los de la jubilada Sé por ti Aparte del pet Oye Está para los soldados Una oportunidad De muerte La Caldera Puebla El cielo cayó un malico Ja ja No, no eres tú compadre El cielo cayó un marciano Ahí hasta te sorprendes No Ja 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 El cielo cayó un marciano Sin pies y sin manos Esco Organización del barrio loco Siempre con quien Corresponde Como hermanos Por favor no se ha Acompañando a sonido cartagena Ritmo 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 Una esfera Otra vez dice Solo Y saludo pequeño Ya te estás enojando compadre Demóstrate Neta que no ha pasado Me crees que no Quito por ti Ahí está para sonido milión Y si están los del barrio Es sin hierro Y tú que crees Ahí está para todos mis compadres Que trabajan de noche por su pueblo Ahí está para Tony Pequeño Mándalo otra vez tu saludo Neta que no ha pasado nada Ahí está para Ana Hernández Dice Manda tu número por favor Venano Para mi compadre Roberto Para desconfianza Para sonido church Enamorado de DJ Alex Y sonido samurai Muchas felicidades por todas Las rolas que pones de radio Me tengas desconfianza Yo solo quiero mirarte, solo quiero Terremotez, dice Y tenerte junto a mi Dice, pones Terremotez La cumbia con todo el sabor, ¿verdad? Por supuesto Sonido Cartagena Ahí nada más, ahí nada más quedó el tema Nos están pidiendo, nos están pidiendo el último tema Y ya nos pasamos a retirar, por supuesto ¿Para quién dices mi DJ? Ah, mi piernas de abuelito Para Ricardo, para el Cacus ¿Verdad? Que ya nos está pidiendo desde cuándo Para mi cuate que está pasando Saludos, dice que está pasando y no los enviamos Neta que no ha pasado nada Así que nada más y caballeros, nos vamos con otro tema Y sabes cómo se llama Ahí está la mujer Prohibida Ahí está para el Cacus Ahí está para Tavo Organización 2000 La nueva EA Sin ritmo Me enamoré Esta vez en Marmochis Jorge Martínez Esta vez en Chulo A mi pierre Descarga Caribeña Es un ritmo Sí La tercera es madrugos Sí Sin frontera Organización Sí Esto lo sé Indestructible Sí Subvago México Sí Cielo azul Cielo nublado Sí Maldita se cae Sí Siempre a tu lado Aquí tengo dos Jaja Que baila cosa Baila cosa Amo la cumbia Dice Tonita Un saludo carnal Desde San José, California Y que suelo estará Y busco novia Aquí está una a mi lado derecho Que saluden Dice Que rola Y así es Baila cosa Baila cosa Cumbia Ahí está para la organización Escandaloco Rigo Rimo Es el ángeles de la noche Rigo Iván Adam Hoy y siempre Como yo le sé Sonido Cartagena Te amo Nani Hasta donde Hasta donde giras Que estés Por supuesto Dice Hasta donde giras Que estés Te amo chingo Ahí está para el pequeño Ahí está para el pequeño No digas que no No digas que no No se te amo Nani Hasta donde quiera Que te encuentres Por supuesto Un rico ritmo Échale la cumbia Con huepa 10 por 3 10 por qué 10 por 3 Igual a 30 Igual a 30 10 por 3 Igual a 30 Hoy contigo Cartagena Para la mejor organización San Pedro Bailagosa Hasta donde Cocoti Ay carol, hoy si lo dije bien Bailagosa Bailagosa Ahí está para la manzana Uy no, se reportó Uy, 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 uy Ahí está para Guadalupe Cortés Rismo Rismo Ahí está para el hijo padre Roberto Dice no se van Mi WhatsApp Ay cabrón Siempre los mejores Cartagena Ahí está para el éxito Ahí está para Octavio Salciero de corazón Señores y señores, ¿verdad? Que seguimos adelante, ya nos pasamos a retirar Ya se acabó la transmisión Porque aquí mi amigo el topo siempre nos da chance Un ratito más, ¿verdad? Para una orquesta El saludito por supuesto En especial para una orquesta de San Cristóbal Antepuncla, para Orquesta Tony Tepos, ¿verdad? Vamos a ir a trabajar allá Homie con mi compadre Apenas no tiene mucho que hicimos contrato Así que para todo, ¿verdad? Para todos los que representan a Tony Tepos Orquesta de Tony Tepos, ¿verdad? Así se llama Siondo Homie Así que damas y caballeros Ya nos pasamos a retirar, por supuesto Acompañados, como siempre De mi DJ noruego Y mi piernas de abuelito Damas y caballeros Nos vemos próximo jueves Como ustedes ya saben De 11 a 12 de la noche Hasta mañana Muchas gracias